¿Qué es lo que te gusta de Instagram? Pues intento compartirlo, enseñarle a Instagram, enseño un poco mi día a día, me sirve también un poco de plataforma para enseñar cosas que hago con mi trabajo en el programa, es un buen lugar para compartir gustos, creo que Instagram es el sitio perfecto para en poco tiempo aprender muchas cosas, Instagram está muy bien si sabes utilizar.